¡Va acá, muchachos! ¡Lo vien, su pipa! ¡Un, dos! Dísele bien, yo me voy pa' Nueva York Dísele bien, yo me voy pa' Nueva York Si no me lo agarran, que yo me voy, no voy Si no me lo agarran, que yo me voy, no voy Agárrase el luto, agárrase el luto Agárrase el luto, agárrase el luto Que es lo que le van a agarrar, que es lo que le van a agarrar La pipa de la vieja, la pipa de la vieja El rubio de Jarabacoa, en Nueva York Y Reyes la Antigua Armando Reyes Dísele bien, ay, de la balsita Dísele bien, ay, de la balsita Si no me lo agarran, que yo me llevo mi pipa Si no me lo agarran, que yo me llevo mi pipa Agárrase el luto, agárrase el luto Agárrase el luto, agárrase el luto Que es lo que le van a agarrar, que es lo que le van a agarrar La pipa de la vieja, la pipa de la vieja Dice la vieja, no va a parar la fiesta Dice la vieja, no va a parar la fiesta Porque su pipa, ella no la deja Porque su pipa, ella no la deja Todo el mundo a gozar, haga pinto de cual Todo el mundo a gozar, haga pinto de cual A lo moderno yo sé que va a encantar A lo moderno yo sé que va a escuchar Dice la vieja por la madrugada Dice la vieja por la madrugada Si no me lo agarran, que yo no entro en nada Si no me lo agarran, que yo no entro en nada Agárrase el luto, agárrase el luto Agárrase el luto, agárrase el luto Que es lo que le van a agarrar, que es lo que le van a agarrar La pipa de la vieja, la pipa de la vieja La pipa de la vieja, la pipa de la vieja La pipa de la vieja, la pipa de la vieja Pero está bien, si es un genio Pero está bien, si es un genio Y agarran la pipa, quema lo moderno Y agarran la pipa, quema lo moderno Agarraselos dos, agarraselos dos Agarraselos dos, agarraselos dos Que lo que le va a ganar, que lo que le va a ganar La pipa de la vieja, la pipa de la vieja Baila morena, bailan las rubias Bailan morena, cintura, cintura Bailan morena, bailan las rubias Bailan morena, cintura Que chula, cintura, que chula, cintura, que chula Todo el mundo a bailar Todo el mundo a gozar Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar A gozar y a sudar con el más moderno Corre esto ahí, hombre Todo el mundo a bailar Y a sudar con el más évisto ¡Va a la vuelta! Gracias.